Me traicionaste mujer, me traicionaste Vente a otra parte a secar falsas tenis más que no so por mi Vente a otra parte a secar falsas tenis más que no so por mi Vente a otra parte a secar falsas tenis más que no so por mi ¿Cómo crees en ti mujer si tú solo has jugado con mi corazón? Vienes a darme una explicación, todo va al daño de toda la tránsula Piensas en volver, ya es tarde ¿para qué? Si ya no puedes llamar a quien no corresponde A quien tránsula y te golpea tan duro en el corazón Las palmas en la Argentina, las palmas arriba, arriba, arriba Ya no te quiero mujer, ya no te quiero Tú no cuidaste ni siquiera valoraste la confianza que yo te di Y me traicionaste mujer, me traicionaste Vente a otra parte a secar falsas tenis más que no so por mi Vente a otra parte a secar falsas tenis más que no so por mi Las palmas arriba, todos, 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 todos Goza la cumbia, mamita ¡Arriba! ¡Ve! ¡Así! ¡Clásicos, clásicos, clásicos! ¡No damos un gusto cantar esta canción que nos gusta tanto! ¡Bobas! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Ese! No aguanto esta situación Pero la carnita me enredaste Convirtiéndome en tu juguete En el cual tiraste es más que usaste Si tú no tienes corazón No tengo para regalarte Si tú no tienes sentimiento A mí me sobra para darte Ya me cansé Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Ya me cansé de ser tu amor Ya no podré pasar más hoy Ya me cansé que me utilices Tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Ya me cansé Convertirme en tu amante Era lo que yo esperaba Y tan solo llegué adelante Para ver si esto cambiaba Si tú no tienes corazón No tengo para regalarte Si tú no tienes sentimiento A mí me sobra para darte Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Ya me cansé de ser tu amor Ya no podré pasar más hoy Ya me cansé que me utilices Tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Tan solo un día a la semana Ya me cansé Las palmas arriba Todo, 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 todo ¡Eso! ¡Así nomás! ¡Cumbia de calidad, papá! Saludos a los chicos de Santa Fe La Contra Mis amigos La Contra ¡Eso! En la orilla de mi cama Sin tu amor El tiempo pasa muy lento Se bañaron las ventanas Sin tu amor La luz del sol no la encuentro En esta orilla no hay mar Solo lágrimas del sal Y horas y madrugadas Nada más pena se me albana En la orilla de mi cama Me sorprende la mañana Y tú no estás ¡Las palmas qué! ¡Cumbia de calidad! Para mi amigo Paquito En Santa Fe ¡Epa! ¡Oro! Y vamos con las palmas arriba Todos, 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 todos Vamos con ese llorar, llorar, dice Las palmas arriba ¡Eso! ¡Argentina baila, Colón, la sabanera! ¡Eeeeh! ¡Sabroso, sabroso! ¡Uhí! ¡Como, como, Guido! ¡Eso! ¡Blamo, Guido! ¡Eso! ¡Eso! Un tempo Te voy a aceptar que todo fue para ti Por no estar contigo Por no estar contigo Tonto 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 Mi corazón Haberte creído Se siente ofendido Y sé que más camino hacia el altar No puedo nada remediar Pues el tiempo ha pasado Sigo enamorado Pero jamás a otro mal Y, Patita, mi duda fue fatal De la que me hizo escapar Contigo he tocado el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca más ¡Dice, dice! Llorar ¿Cómo? Llorar Y llorar Al verte en el traco Con flor de alzar Me pongo a llorar Y llorar Llorar Y llorar Pero era muy tonto Para pensar que me ibas a amar Y llorar Llorar Y llorar Pensé que me amabas Y ahora con otros días de casar Sigue, sigue Las palmas arriba Las palmas Claudito Viste que en todos los bailes Hacemos un tema Que le da C a la gente Bueno, vamos a hacer esta canción Que le da C a la gente Del otro lado de la pantalla Yo ya me agarré El vasito con agua Viste Porque a mí me da C Pero Ya es hora de Ya es hora de De vaciar Vaciar chango Dice el santiagueño Vaciar chango Vaciar chango Vaciar chango Vaciar Vamos, vamos Dice Las palmas arriba Dice Para la gente Santiago del Estero Tucumán Todo el norte Argentino Dice Epa Como Home Escúchame Tenemos que conversar Ya mi situación No la aguanto mal Y con tu opinión No quiero contar Cuando estoy a sola Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No va para más Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Extraño a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todos ofertos No quiero herirla Debo perderla Pero mi vida Es un infierno Arriba la joda Arriba la joda Arriba la joda Arriba la palmas arriba Para los que tienen C en su casa Ay Ay Unos mineros Las palmas arriba Todos 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 Bailando con la alma Sonera Eso Sigue 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 Vamos Con las palmas Arriba Todos 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 El relojito Cucun Sonaba Papá Besó En mi Frente Le dijo Buenas noches Hijito Y me apagó La luz Las palmas Arriba Con sentimiento Minero Oye Cucun Papá Se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye Cucun Papá Se fue Prende la luz Y apaga El tiempo Con sentimiento Eso Esta canción De amor Va para Mi mamá Y aguanto Todito Le doy hasta El hueso Es por eso Que mamá Lloraba En silencio Lloraba En las noches Y como aguanto Por las mañanas Oye Cucun Papá Se fue Prende la luz Que tengo miedo Que tengo miedo Oye Cucun Papá Se fue Prende la luz Y apaga El tiempo Las palmas Arriba En sus casas Todos 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 Con sentimiento Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más Que me duele Que no te vuelva A ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más Que me duele Que no te vuelva A ver jamás Vamos con las palmas Arriba Tuyo mi corazón Argentina Eso Feliz día del padre Para mañana Todos los padres Bendiciones Eso ¡Vamos! La situación es difícil Y aguantarlo no puedo No Ya no te noto la misma Déjate y yo no quiero No Por favor Mírame Mientras te estoy Hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no se den ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí Y te vas Y te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más Que me duele Que no te vuelva a ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más Que no te vuelva a ver jamás Y ando pagando por las calles No sé dónde ir Desorientado Confundido No sé qué hacer Es lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La grito Va llamándote En mi mente Es tracano Que ya hoy te vas Es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño bugador Y me como olvidar el dolor Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más Que me duele Que no te vuelva a ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más Que me duele Que no te vuelva a ver jamás Gracias pasión Goza la cumpia mamita Miércoles 7 de agosto Todos 25 años De otra sabanera Teatro de la iglesia Goza la cumpia mamita ¡Epa! 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 Gracias.